Nicaragua y China firman Memorándum de Entendimiento de Aprendizaje del Idioma Chino. En un ambiente cultural, con la participación del Coro Estudiantil Rubén Darío de Managua, Nicaragua y la República Popular China firmaron Memorándum de Entendimiento del Aprendizaje del Idioma Chino. La firma del Memorándum de Entendimiento se realizó entre el Centro de Cooperación Internacional para la Enseñanza de Lenguas del Ministerio de Educación de la República Popular China y el Ministerio de Educación de la República de Nicaragua. Este importante evento educativo fue presidido por Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional, profesora Lilian Herrera, ministra de Educación, así como la señora Yu Tiangui, directora general adjunta del Centro para la Educación y la Cooperación en Lenguas del Ministerio de Educación de la República Popular China. En ese sentido, Laureano resaltó que están avanzando en sendas de victorias en la cooperación para la educación, con una visión estratégica de ambos gobiernos, de los pueblos, así como de sus líderes. Trabajando en el pilar fundamental para fortalecer luego todas las ramas y áreas de cooperación, estamos hablando del idioma, de cómo comunicarnos entre los seres humanos y de ahí fortalecer luego la cooperación económica, comercial, política, diplomática, los programas sociales, los programas culturales que venimos trabajando con la República Popular China. Pero primero está cómo nos comunicamos mejor y estamos convencidos que a través de la firma de este documento que se ha llevado a cabo el día de hoy y los consecuentes planes de trabajo que se van desarrollando para poder difundir el idioma chino en nuestro país a través de la enseñanza en las escuelas y también con las universidades, destacó. La señora Yu Tiangui, directora general adjunta del Centro para la Educación y la Cooperación en Lenguas del Ministerio de Educación de la República Popular China, espera que con la firma de este memorándum se pueda ayudar en el desarrollo de idioma chino mandarín en Nicaragua, así como para promover la cooperación entre ambos países. Para Noticias 12, Nora González.